Bueno Miguel, felicitaciones Miguel. Cuéntanos cómo corriste la carrera Miguel. Demasiado se presta, pero todo soltó de delante. ¿En todo momento viene ganando? En todo momento, busco un poquito para adentro, pero viene ya, gracias a Dios. ¿Te quedas con otra carrera? Sí, me guían como dos más. ¿Con quién la compartís? ¿A quién se la dedica? Con mi señor y todos los amigos. Y a usted también. ¡Vamos Miguelito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!